¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver pasos básicos de salsa estilo Los Ángeles. Y comenzamos con el paso básico. Pierna izquierda adelante. Y esto va a ser en... Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Izquierda adelante. Dos, tres. Derecha atrás. Seis, siete. Voy a mantener siempre una flexión en las rodillas. Peso hacia el metatarso. Pisando siempre sobre el metatarso. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. El siguiente paso que veremos es lateral. Y hago. Izquierda siempre va a ser mi tiempo uno. Abro y hago uno, dos, tres. Derecho cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y es. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. El siguiente paso se llama Open Break. Vamos a mandar izquierda hacia atrás. Y es. Uno, dos, tres. Derecho atrás. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y es en. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 El siguiente paso se llama cumbia step Y mandamos izquierda a mi diagonal de atrás Esto es 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Esto es en 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Este siguiente paso se llama New York Y empezamos izquierda a la diagonal de enfrente Y hago 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 El siguiente movimiento que vamos a hacer es vuelta hacia la derecha Esta sale de un básico, piso izquierdo adelante 1, tiempo 2 pisa en el lugar con media vuelta 2, y mi tiempo 3 lo ocupo para terminar de girar y cerrar izquierda 3, y posteriormente termino mi paso básico 5, 6, 7 Esto sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y es 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y por último vamos a hacer vuelta a la izquierda Vuelvo a pisar como mi básico izquierdo delante Hago 1, el 2 regresa 2, el 3 piso hacia atrás 3, 5, termino de girar pisando 5, 6, 7 Una vez más Esto es 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 En 5, 6, 7 De espalda sería Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ahora hagamos todos estos pasos básicos con música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!